Si, si Entonces, para que entremos los 4 y tal Voy a coger más glass Me cojo el Blitz Jipi, tu me recomiendas el Blitz o la Ash O te uní Eh, pues Hombre, la Ash la llevo yo Pero me llevo el Blitz Es mi main, por así decirlo Vale, yo voy a entrar por arriba del todo, ¿vale? Por si os toca en medio, ¿vale? Meto fuse desde arriba Vamos a ver, ¿sí? Deben localizar el contenedor de riesgo biológico ¿Por qué? Estamos ordenando localizar el contenedor Estoy oyendo Abajo, están abajo, están abajo Ah, no, no, están aquí, vale, perfecto Aquí un fuse Vamos a quedar chicaos Bueno, yo voy perdido, tío Veo los puntos rojos en la quinta polla, pero ¿Cómo voy pa' allí? Ah, vale, por aquí Ah, amigo, míralo ¿Dónde está? Me voy a disparar, coño Y me quedo quieto Quería marcarme, tío Me dio la tecla a tomar por culo Esa, es por fin, me pasé Ya puedo estar concentrado Vale, voy a entrar por atrás Tendría que configurar los botones, tío Es que así es una puñera Por una vez te sigo Uy, ¿ya? No, no, no Me está abriendo la puerta Me está abriendo puerta Ah, ok Quiero dronear, chavales, yo te digo, ¿vale? Me tardo diez Veinte segundillos Cuidado, cuidado Yo tengo mi drone ahí dentro Espera Venga, puedes tirarle pa'lante, sin problema Tira blitz Voy, 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 perdona Estaba con el drone yo aquí jugando Cámara la tienes arriba a la derecha, ¿la ves? Tienes aquí uno, ¿vale? Smoke Te lo he marcado A través de la pared le doy Bueno, con esta arma Sí, caí ¡Ay, coño! ¡Hala, tío! Que parado Ven, ven Ah, que tonto pollas, tío ¿Qué te ha pasado? Me he comuchilla He chilla como una perra ¿Has estado en una rampa o qué? Pues sí, tío, algo así Oye, aquí podría meter un fuje, Alex ¿Te lo has cargado, si nada, esa? Lo voy a meter por arriba No te vayas a levantar, ¿vale? Ni se te ocurra Si no te vuelo a la cabeza ¿Eh? Hola, cámara Su estomata Tío Amigo Oh, que buena ¿No hay nadie? No entera Voy a mirar a todos nosotros, ¿vale? Bueno Cuídate, porque no se nos va para adelante Si hay alguien Eh, estaban hecha un drone, ¿no? ¿No? No, no, eso eres tú Claro, soy yo Se lo de la ¡Hijo puta! Está uno arriba, ¿eh? El Sirfony de mierda Sí, está arribita Míralo Hostiles Ahí Aquí hay más Porque fácil está esto, loco Si sale bien Esto es Arriba El Sirfony pasa arriba, chicos Ten cuidado Me han detectado, tío ¿Dónde está la puta cámara? Aquí han detectado Cuidado, loco, eh Que puede estar ahí metido Ah De hecho ¿Qué está disparando, tío? Al Onda Onda, hay una puerta, ¿lo ves? Ya, lo he visto, tío Pero están andando más por culo Vale, voy por arriba, ¿vale? Te van por atrás Por atrás ¿Por atrás? Ah, no, ahí está Por atrás, ¿dónde? Loco, loco Tú cúbrele ahí Cúbrele arriba, ¿vale? Arriba, que no pasen por aquí Sí, sí, sí Bueno, por aquí se ha metido el de esto ¡Cárgate, demolición, lista! Si me has reventado arriba, tú, ¿no? Es GP, es GP Yo Buena, GP, buena Reponiendo cargador Yo los tengo aquí entretenidos, ¿sabes? Suelto un bote de humo ¿Y dónde está el objetivo? Ah, bueno, está yendo GP para allí, ¿no? Sí, encima del objetivo Onda, onda, cuidado Ya, 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 ya ¿Qué pasa? Onda, el otro sigue al otro lado, ¿eh? Ten cuidado Eh, eh, te están dando, ¿no? Ahí está arriba, ¿no? ¿Dónde estaba? No, no, arriba estoy yo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Arriba, no? Eh, al fondo, al fondo, al fondo del... Al fondo del tope, ¿dónde? Es que loco, hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, chaval Loco, loco, avance El tiempo, el tiempo ¿Dónde? Hay mierda ¿Cómo ha matado? Si no he escuchado nada ¿Qué? 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 El contenedor a tiempo Victoria para los defensores Que mal Nah, ahora nos toca a nosotros A ver que tal Vale Yo me voy a armar un niño A la siguiente que les toca ahí Deberíamos de ir dos por esa parte Donde hemos tirado ahora, ¿vale? Si Y los otros dos tienen que ir por la otra parte del avión Para abrirles la pared que hay allí Es decir, el termita y cualquier otro Vale Dinos dónde defendemos, compañero Eh... Mira, voy a poner hasta camaritas Y defendemos abajo, ¿vale? Bodega Se llama Bodega Bodega de piquipaja Ah, eso Perfecto Decidme de una si queréis que rompa la pared o algo De riesgo biológico Asegur en la sala Me voy Me voy para arriba Eh, no Aquí no Fuerza El dron atacante ha localizado el contenedor biológico ¡Recargando! ¡Aquí a toda la pared! ¿Qué hago? No sé cuál es reforzar Bueno, alguna de aquí dentro Este me puede reforzar Voy a cambiar el cargador Ah, bueno, esta Más importante es esta, míralo ¿Vola? Ah, bueno, tengo otra Vale Ahí, este lo ha marcado Aquí Ah, no, me sale defender Es esta Ah, vale, esta Si podéis miradme cámaras, por favor Voy Y la calor Ahí, pero la reforza al revés ¿Cómo? Claro, tío Está igual, además Qué chalao Uy Por los putos pasos, tío Vale, ya están por bodega, ¿vale? Por donde están las cajas grandes ¿Y dónde están las cajas grandes? Eso digo yo Ahora justo cuando pase Mira, arriba hay uno, ¿vale? Arriba hay estado Caveira, ¿verdad? Sí, soy yo Vale, pues en la planta abajo tienes uno Arribas Espera que estoy... Espérate aún más Espérate más Vale Yo estoy por aquí Loco, tú cubre esa puerta Yo me voy para el otro lado Joder Ahí era el Alexandreo que estaba arriba Sí, está arriba Entró por atrás Por aquí me va a aparecer, ¿no? Por eso Te va uno, loco, por escalera Está buscando el ángulo ¿Qué hace? ¡Ay, mierda! ¡Buah! Yo ni he ido a verlo Si ves que está muy tocado Replega para dentro Ah, que me está Me está dando la vuelta Pero ¿qué pasa? Que esto no se levanta Va a romper esa trampilla ¡Ay, coño! Que si está ahí Jajajaja Voy malo, loco, tío Qué locura Estaba esperando, hijoputa Qué cabrón, tío Media vida se ha quedado Esta Valkyria no tiene daño en el arma, tío Han dejado de intentar asegurar el contenedor ¡Buena! ¿Cómo coño lo has matado con esa? Sin la punta Esa granada no es tiras que no hacen daño Estaba comprometido Vale Buena, está bien Me has matado al Andreu con el Botox Jajajajaja Está muy, muy bien Me lo he cargado Me lo he dejado hecho polvo Bueno, venga, va Vamos a remontar No sé cuál pillarme, joder Secapitao O al fuce, al fuce otra vez Vale, pues yo con el Lash y el fuce con el Termin Deben localizar el contenedor de 10 minutos Si alguien se viene conmigo, vale Para que me cubra por la parte de arriba Pero quiénes estamos hablando que yo no me interrumpo Es yo de Alex No, yo soy Alex Alex Vale, han vuelto a defender en el mismo lugar, eh Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Tendría que ser así El fuce con el Termita Y yo con Con el Blitz Será lo suyo Pues ¿Otra al mismo sitio, tío? Si, han vuelto a coger el mismo sitio Inserción en 10 segundos 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Pica el ojo, tío Ay, cómo me olvida Ah, sin el ratón también tengo Ah, mira, tío Si lo tengo en el ratón No le voy yo contigo, Alex Vale Pues entramos ya por aquí, si queréis Y total, ya Estás más lento Estás más rápida Si, las carreras están súper rápidas Estás más rápidas Estás más rápida Onda, puedes entrar ya Puedes entrar ya Habrá aquí el Termita Ahí, mira Espérate ¿Aquí? En esta que no está electrificada En esta, en esta En esta te la estoy marcando Te la estoy marcando Esta de aquí Si ¿A qué tengo que darle? A la R, ¿no? Al botón especial, si date prisa que nos van a matar Ah mierda ¿Cómo se pone? Ah vale, coño, soltando Vale ¿Y ahora? Tranquilo, tranquilo ¿Vosotros estáis cubriendo espalda o no? Dale otra vez, al mismo botón con el que le has sacado Esa es Vale, dame un segundo Pero no vayáis a entrar, ¿vale? Voy a meter un fusel ¿Hay alguien que viene para aquí o algo? ¿Dónde pasa, hostia? Carga de racimo activa Eh, GP Vale, esto está adentro, ¿no? Habitación presidencial Hostia, nene Hostia, el GP está adentro, no puedo tirar Sí, 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 vamos adentro ¿Dónde cubro? Por detrás nuestro, ¿no? ¡Ah, moré ya, tío! No puede ser, tío Me joda Ah, vale, pero te lo has cargado tú, ¿no? No, asegurado, asegurado Ah, vale, vale Ya, remontamos Bien, bien, vámonos Puto Sirfonic, tío No sé si llevarme al Glass o a Caveira, joder Mira, lo voy a asustar Con el chino este Vamos abajo otra vez Estaba ya diciendo ya abajo, me quedo quieto ¿Me cojo a Caveira o al Frost? Eh... A la mierda Ya no puedo Ya lo puedo cambiar No sé si Jajaja Jajaja Bien parado Debemos proteger el contenedor biológico Eh... ¿Qué? Vamos aquí, ¿no? Supongo Se han detectado Mente fría ha encontrado Cabrón Voy a cargar el móvil Que se me va a apagar, loco Ahora después de esta Voy a ir por la escena y vuelvo Ahí, ahí, ahí Ok Ya no se puede poner más Eh... ¿Dónde está otra vez? Onda, mira si hay alguna trampilla ahí Quedan 10 segundos Si, estará por aquí el dromero, ahí está Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado el contenedor biológico Ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó, ¿no? Has sido tú, ¿no? ¿Yupi? No Por eso es que han entrado ya por aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo tengo detrás, tío! ¡Qué empanada, mamá! ¡Aaah! Ah, me acaban de entrar, ¿eh? Es Silphonix Tengo aquí abajo Sinfonía es impaciente, ¿eh? Está muerto Aquí tenéis dos, ¿eh? Aquí tenéis dos Márcalos Vale, arriba Bueno, sí, tres metros Yo estoy la quinta polla Por puto desesperado, tío Ahí lo tienes enfrente, ¿eh, loco? El pasillo ahí Ahí está, enfrente Ahora mi dron Ahora mi dron ya no vale punkarados Eres un normal, tío Ahí, ahí lo tenía Detrás de esas cajitas Ahí Tengo cuidado Tengo cuidado Tengo cuidado Escaleras Izquierda ¿Y yo? Ahí, 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 ahí Hay unas escaleras Que suben Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay, que hijo de puta! Venga ya, tío. Buena, chicos, buena. Qué joda. Yo podría haberme cargado el symphony, tío, me cago en la leche. ¿Hemos perdido? Joder, yo este, tío. Me cago en la puta. Revancha, hombre, quiero revancha. No se puede, ¿no? Partidas estas no se pueden, ¿no? Eh, no, así, claro. ¿Así? Claro, pero no está disponible. No, pero le das él y ya está, ¿no? Claro, nada más que salgamos. Mira, ahora sale aquí. ¡Opa! Y voy por el pocho. ¡Para despertarte, ¿no? Un pollico. Voy a poner el barco, hostia, ahora. Es que necesito que alguien vaya conmigo, ¿vale? Para cubrirme con el fuse arriba. ¿Con el fuse? ¿Qué es fuse? De difusible. Debe localizar el contenedor de riesgo biológico. Debe localizar el contenedor de riesgo biológico. ¿Dónde voy yo, tío? Me entero. No sé, tú estás igual que yo, que entras aquí y estás más perdido. Sí, tío. Me entero de mal. Sí, Alex. ¿Qué tal? Abajo no hay nadie, ¿eh? Están aquí. Pues he ido por aquí. En el mismo sitio, creo. En el mismo sitio, sí. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. Ay, me ha petado. Uy, hasta el rato. No hay nada para esto, eh. Sí, rapido. Vale, el mismo sitio, joder, madre mía. No está en otro lugar, ¿no? Vale, voy a entrar por arriba de nuevo, ¿vale? Que siempre cogen el mismo sitio los hijos de puta. Onda, ven por aquí. Yo voy por aquí, por la escalera. Ah, vale, pues vete. No puedo ahora. Tardo un huevo, tío. ¿Dónde estás tú? Vale. Por aquí, ¿me ves? Sí, sí, sí. Sí, me ves. Vale, tú eres lento de cojones, tío. Vale, onda, mire. No hay nadie ahí ni izquierda, ¿no? No. Ni abajo. Ni por derecha. Van a estar... Oye. No, no, no vayas a entrar, loco. Voy a tirar un... Voy a un... Un drone, ¿vale? Ok. Creo que es el 6, sí, es el 6. Espero. Pega sin creer, eh. Dios mío. Puedes entrar ya, loco. Ok. Estoy droneando, ¿vale? Siempre ten cuidado, eh. Abajo, que suben. ¿Vale? Por ahí. Como dronea, como dronea. Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Está el Blist. Loco, al fondo. ¿Arriba dónde? ¿Dónde estamos? Vale. Ahí, al fondo. ¿Dónde estoy yo? Al fondo, ¿no? Sí. Cuidado. Rompe ahí. Vale, la espalda está cubierta por un Claymore, ¿ok? Voy a abrirte esa puerta. A la derecha, a la derecha. Al entrar a la derecha. Lo estoy viendo, pero... Joder, no se muere. Está ahí, al fondo aún, ¿eh? Vale, quita. No te me pongas enfrente, porque si sale, lo mato. ¿Cómo? ¿Dónde estás tú? Detrás de ti. Ah. ¿Qué estás con un Franco o algo? No, no, no. Pero... ¡Ey, míralo! ¡Ay, hijo de puta! Me ha matado el cabrón. Pero lo he dejado tocado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Es el puto Mente Fresh. Sí, sí, yo lo había dado también, pero... Ah, pero no lo he matado. Ah, no, no lo he matado. No, joder. El Mente Fresh está arriba, ¿eh? Me ha matado. Ten cuidado. ¡Ah, qué cabrón! Ya, ya me ha matado, ya. Tomado por culo. Por impaciente, tío. Sí, sí, joder. Queríamos atacar. Claro, joder. Es que me da palo ya esperar, tío. Ya sabiendo que está ahí. Qué cabrón, tío. Puto Mente Fresh. Está aquí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! El puto Siphonic de los cojones. Es que estaba muy jodido ya ahí. Si lo he dejado ciego. Creo que sí. Es muy lento, tío. Está bien, pero... ¿Estaba dentro o fuera? Está fuera. Estaba al final. ¿Al final de qué? Ahí era, a la derecha. Ahí en las escaleras. Ahí estaba. ¡Qué lo tienes! ¡Dios! Muchas gracias, tío. Los enemigos, vivo. Hostia, pero, joder. Madre mía. ¡Hostia, ahí está! ¡Ah, puta! Justo arranco. Correr y pesarme, tío. ¡Qué hijo de puta! Ahí va monazo. Vale, lo voy a coger al... al este, eh. Defendemos en el rodero, ¿no? ¿Podemos llegar otra vez, o...? No, cojamos el mismo sitio que han cogido ellos. Vale. ¿Cuál es? La sala ejecutiva, ¿no? Mmm... O sea, buena pregunta. Sí, me parece que... Sí, porque la cima del centro está, ¿no? Creo que es esa. ¿Por qué no podemos reventar el barco y morir? ¡Refuercen la sala! ¡Tenemos protegido del vendedor de riesgo biológico! ¡El labio! Venga, reforzar las paredes, chicos. ¡Sí, con me pagando! C правís... ... ok, tengo el lane. Quedan 10 segundos 5 segundos para la inserción Listo para recibir visitas Posición del contenedor de riesgo biológico desconocida Manténganlo a salvo Están entrando por arriba Los atacantes han encontrado el contenedor biológico Como que mierdas que me han detectado Donde está el puto dron Ya, lo ha matado, lo ha matado Ay, dios mio Vale, pero aquí vienen Vale, no me da tiempo marcarlo Ahí hay uno, eh ¿Dónde? Ah, vale Otro, otro, ahí dos Ah JP, tienes uno ahí, eh Donde he matado al otro Solo está vivo uno, pero me va a matarte Buah, si se ha cargado a los dos ¿Quién falta entonces? Está ahí, está ahí Loco, quédate ahí, ¿vale? Ostia, vale Buena, tío Ya está, ahí está Ya está, ahí está Ya he visto la punta al alma Madre mía Madre mía, que se me viento toda la vida Madre mía, que se me viento toda la vida Echalos Echalos Mátalos Mátalos Eso es que creo que le ha puesto privado, tío Echalos, échalos, échalos, que se inicia Se ha iniciado Se ha iniciado Ah, pues lo puedes echar de todo el mundo, ¿no? No, no, ya, claro Esto es Raimundo Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Entonces yo era el jefe de Augusto, ¿eh? A la puta calle Se me chilla, a la mierda Me parece que están abajo, ¿eh? ¿Están abajo? Sí, están abajo Pero está abajo, ¿eh? Qué pena que no lleve un pitch, joder Dios, yo me pego unas perdidas en el avión Si te pierdo en el avión, no quiero estar en favela, ni en la universidad, ni en favela, ni en nada, ¿eh? Yo me pierdo también, ¿eh? En todos los mapas, tío No me entero de nada Bueno, ¿qué? ¿Siguieron por aquí? Entramos por aquí Algunos entren por ahí, ¿vale? Unos por ahí Un par de nosotros por esa puerta Yo ya leo Venga, tirad ustedes por arriba y vente conmigo, tú, entonces, termita Loco, vete con el jefe No podemos hacer Voy a mirar si hay uno aquí Mira, aquí hay uno, ¿vale? Hay uno al fondo, hay uno al fondo, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí lo ha marcado Hay uno al fondo Hay uno ahí arriba ¿Ha bajado ya? Coño ¿Aquí no hay cámara? Onda, ¿quieres que te abra ahí? Está ahí ¿Lo puedes pillar ahí? Abre, abre aquí Vamos a hacer un... Quita, quita, quita Quita de ahí Tírale Mira, a ver si hay alguien arriba otra vez Lo activo Creo que podía echar por delante Bueno, está aquí otra vez Sigue arriba En esta parte, míralo Ahí Entremos, ¿vale? Termita Vamos adentro Sí Vale, otra aquí Pero ten cuidado arriba a la izquierda Vale, otra aquí Aquí ¿No? Ahí metido, ten cuidado ¡Ay, mierda! Ola, que es un normal, tío Espera, quita Me ha visto de lleno, claro, usted te espera, pero... Está metido ahí dentro, cuidado, señores Buah ¿Has visto dónde está, no? Nada más que sube por la escalera esa te va a disparar ¿Tenéis mantas para romper paredes, por favor? Eh, no Está ahí adentro Grande, coño Ese también está muerto ahí Abrirme aquí, por favor, si tenéis mantas Si alguien aquí te abra Meter presión por ambos lados Abrir ahí, lo he marcado Por favor, la trampilla esa ahí No, no, si ya no tengo Me he quedado por abrir ahí La habilidad especial de Ivana, tío Si, si, ya no la tengo, ya no la tengo Que he abierto ahí ¿Dónde la has estado? A donde el Londa Pero... Que hemos abierto ahí para matar al otro No me jodas que... Madre mía, ese hueco no vale Si es de madera, podéis disparar Ya están abajo, ¿no? Entro, entro por detrás, ¿vale? Tío Cambio cargadores ¿Dónde se baja? El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado La pista, ¿vale? ¿Eres tú el que viene atrás o qué? Si, si eres igual Ah, chaval, necesito que me apoye ahí, eh Voy, 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 voy Estamos entrando por el otro lado, yipi El que esté muerto, ¿me puedo mirar a este drone, por favor? ¿Eh? Nada, nada Chandillo Míralo, ahí lo tiene Usted, hay dos ahí, ¿no? Si Dios Me comió un cepo, tío ¿Y eso? Ah, hostia Aprovecha arriba Juegatela El último miembro de nuestro enemigo Muerto ¡Hostia! Mira a qué lado el otro Mira, puta ¿Y qué? ¿Y no mueres así instantáneamente? ¿Por qué estás cuestionando? Está en el cepo Creo que le he disparado al cepo, tío Qué puta mancada ¿Sabéis cuántas vidas tenía este hombre? Uno Joder Claro, si le estaba metiendo yo ahí, detrás del escudo Buah, qué suerte, loco Se llega a tropezar ahí con la trampa y se le cae Y muere Bueno, ¿Dónde? ¿La de antes? ¿La ejecutiva? Sí Sí, vamos Sí, es lo mejor Abajo como quiera No, 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 ejecutiva, ejecutiva No me ha gustado más esta, que si no mueren, no es tan fácil Me ha gustado C值 time Me duele todo Venga, que hacemos la remontada por último Asegúren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Y voy a echar por esta. Bueno, no voy a echar. Vale, sí, está, está. Mira, que voy a poner el otro cepo ahí, tonto, ¿sabes? Uno a cada lado de aquí. ¡Yo! Van a entrar un igual que antes. Por aquí. Ok. ¿Están todos ahí? Hombre, todos no sé. Mayoría, supongo. Uy, ¿dónde el Alex, no están? Sí. La marca esa de acá. Onda, ahí, ten cuidado. Están entrando ahí. ¿Por dónde? ¿Entran por ahí? Sí. Y ahí donde estoy yo no hay nadie, ¿no? No han sido disparos de asusto. No han sido disparos de asusto. Cargas el fusil. Procedo por arriba, ¿eh? Hay un fusil arriba Ah, vale, ya es muerto ¿Yo? Ah Queda un enemigo Buena onda, buena Bien, bien, bien Oh, madre mía Vale, ahora rematemos esto, señores Vamos a ir con Ivana ¿Tenéis toucher? Eh, no Twitch Twitch para qué, eh? El toucher es muy bueno, eh Para individuos y mierdas de estas Sí Eh, no sabía, yo tenía el Twitch ese Ese no vale para nada tampoco, ¿no? No, no, no Pero puede dar calambrazos con su drone, eh Es que Twitch no es lo mismo Porque Twitch vale Pero te lo pueden romper en el camino Lo del toucher no Ah, vale Pues nada Además de que da muchos puntos también El toucher Tiene buena arma Contra el objetivo Vale Eh, la sala de reuniones Estos han vuelto a coger el lugar, ¿no? Ya está la mira de los cojones A la mira, no hay problema A la mira, me descargo yo Eh, está dando vueltas todo, eh Va a ir a la posición del cojones De riesgo biológico Los está cabreando Vale, eh, Alex, tú y yo por otro lado, ¿no? Sí, pero espera Que voy a posicionar Hostia Ya empieza, nene Onda, ven por aquí Despliego el drone Ah, no, en la puerta, ¿no? No corre, que esto no corre, eh Tranquilo No, ni este Este es muy... Ay, coño, que está ahí Ah, te ha cargado Te piensas que estabas disparando a la puerta o algo Había uno ahí, tío Ay, me cago en la puta No fue un tío, el plomo Ah, que... Tú lo has visto, ¿no? Tú, lo que estabas disparando Dime como un cepo, tío Ya está Hola Joder Vale, hay uno aquí arriba Dime como un cepo, tío No me creo este fallo, idiota Carta Hay uno ahí, onda Ten cuidado Ay, como me ha matado Tío, tío Tío ¿Cómo mierda me ha matado? Mira que fogonazo No ¿Eso? ¿El fogonazo es de mentira o qué es, JP? No, lo ha dado de verdad Pero le ha dado de suerte Ah, joder Yo también A mí muchas veces un glitch me ha... Me ha flasheado No veo nada Estoy en blanco, pero... Disparo por disparar y me lo cargo Por la inercia, más o menos de dos Sí, además es que estamos en línea recta Tampoco Tampoco es que fuera muy difícil Sí, sí, sí No